¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Espero andan muy bien el día de hoy, vuelve TV y Che con los videos amigos Y pues bueno, el día de hoy no ando para nada, solo el día de hoy vengo con... ¡Ahhh! ¡Soy más rápido que una estrella fugada y este perro el éxito alcanzará! ¡A la madre! Esconce, Luis Papi, mi compa El Barbero, ¿cómo andan? El día de hoy amigos andamos de vuelta acá en el canal de YouTube Y el día de hoy vamos a ir a aventurar a unas pozas en una selva de acá de Chiapas, amigos ¿Cómo lo ven? Chido, bro Vamos a investigar la selva ¿Ustedes no han ido a este lugar? ¿Tú no has ido? No, bro, no Mi compa no ha ido tampoco ¿Tú no has ido? No, no conozco para nada, de hecho Entonces el día de hoy les vamos a llevar a que conozcan, amigos Ya caminamos un montón, ya caminamos como hora y media Y pues bueno, hay muchísimo sol, ahí se ven los cerdos de Tuxtla Y pues ya están preparados ¡Estamos preparados! ¡Preparados! ¡Ready, ready! ¡Para lo loco! ¡Ready, ready! Ahorita vamos a echarle los caballos La gente nos queda bien a raro El que llegue al último es puto ¡Ey, ve! ¡Ey, no! ¡Se me cayó su cel! ¡Ya perdió! ¿Qué onda, güey? Vi que con Lego ni se les cayó un celular, güey Su cel en el tonfa, güey No mames, ¿se rompió todo o ya estaba así? ¿Se rompió todo? No, güey, bueno, una parte estaba así, pero Aquí en la pantalla no estaba así, güey No estaba esta línea, güey ¡Manchos, amigos! Acá ya se siente fresco Ya andan todos los árboles Hace cuenta que andamos cerca del zoológico ahorita Por eso se siente fresco así, güey El ambiente ¡Buenas! De hecho, ahorita en la entrada se ve bien Ahí se ve el agua Ahí se ve el agua corriendo Y... ¡Echo unos clavadotes! Sí, ahí se ve ya, amigos El agüita Se ve que hay gente por allá Ahí va Luis Papi Vamos a ver cómo se pone el día de hoy No manches, hay un lobo también ¿Es un lobo o es un oso polar, güey? A mí que es un coyote Es un coyote, cabrón Acá pasan los carros, amigos Aquí baja el agüita de las pozas Y pues la gente usa el agüita ahí Este es el lugar de las pozas, amigos Acá a mis espaldas se encuentra el lugar Ahí va mi compa Esconce Y pues bueno, llega bastante gente Por aquí pueden ver No manches, ahorita hay mucha gente Antes no había mucha gente Pero ahorita... Sí, amigos ¿Me metes ya, güey? No, ahorita te vas a meter, güey Todavía no, güey Sí, allá al cerro, güey Cerro Hueco se llama aquí ¿Vamos a cazar monos, güey? Sí Amigos, en este lugar Dicen que hay monos Hay unos chavos, dígan Echándose el clavado ahí Hay mucha familia por acá Ay, casi me cayó el cabrón ¡Bro! ¿Cómo andan? En este lugar, por si no saben, amigos En este lugar hay monos Hay muchos monos aquí ¡A la madre! ¡Ahí tiene uno, güey! ¡A la madre! No, pero... Hay monos, aunque no lo crean Estamos en Chiapas y hay monos Y arañas también, güey También hay arañas aquí, amigos Estamos en la selva, literal, güey Estamos en la selva, Omar, güey Ahorita no estás... No estás en el parque central ni nada Vas a cortar cabello en la selva, brother Cuidado con los jaguares Cuidado Ya vamos adentrándonos a la selva, amigos Ahí va nuestro compito Esconce ¡Vamos! ¿Cómo vas? ¿Ya cansado, güey? No, pues caminamos un chingo Sí Ya está, ya me... Ah, mi pulmón ya no puede ya Ahorita vas a disfrutar el compito Esconce Van a ver cómo se han hecho unos clavados Para que vea él que vale la pena caminar tanto Ahorita vas a ver, bro ¿Qué onda, güey? ¿Ya están listos, chavos? Listo, súper listo Ahora sí Ya estamos a muy poco de llegar, carnal A este carnal ya le está sudando la panza Entonces Vamos a echarnos un clavado ya, güey ¡Urgente, güey! ¡No, me quedé! ¡Chanta punta, güey! ¿Cómo van subiendo estos chavos? La selva, amigos Literal Estamos en la selva Estamos pasando rocas La selva, literal Si no me apuro me van a dejar estos chavos Amigos, ahora sí Después de tanto caminar Ya andamos acá, amigos En la selva En las pozas Ya tenemos la poza aquí al frente de nosotros El jacuzzi Preparada 100% lista 100% lista ¿Cómo lo ves, bro? ¿Ya? Y aparte, otra cosa Esta agua, güey, te rejuvenece, güey Sí, güey O sea, señorita, ¿cuántas años tienes, señorita? Yo apenas tengo como... De 7 a 8 años Puedes llegar a disminuir tu edad, güey Ahora, güey, estar más joven Más joven Sí, pero no te van a caer a las chavas Porque vas a ser un niño, bro, güey Pero ellas tienen un hombre Y el hombre está aquí adentro Oye, ¿dónde que no lo vemos? Ahora sí, ya se metieron en estos chavos ¡Luis papi! Ahora sí, amigos Me voy a tener que meter Me voy a quitar mis tenis Y vamos a echarnos un clavado Ya andamos acá, amigos En la poza ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo andas? Bien, tío, güey Está frío el agua, amigos Está bien chido el agua Me dice, man, que fue un caldo de morro Nos echamos unos clavadetes ¿Cómo ves acá, Luis, papi? A todo dar Vamos a enseñarles Mira esa cascadita de agua Se ve chida, ¿no? Sí Y es natural, güey Es natural, güey Está hondísimo, amigos Está super hondo El barba Hola, amigos Pues, amigos Seguimos aquí en la selva Seguimos en las pozas Y, pues, bueno Ahí está la poza, amigos Y, pues, bueno Pero, güey Esconse, güey ¿Cómo andas, güey? Esconse, güey Te reto, güey Te reto, bro A que te eches un clavado, güey En esta poza, bro Que te eches un clavado en esta poza, güey Un clavado Sí Como de las olimpiadas Mamá Sí No puedes, güey Yo confío en ti Va, pues Lo voy a hacer por el VIP Va, pues Ok Muy bien Este navarro es más Esconse Va a echar un clavado olímpico En las pozas De esta selva Así que vamos a documentarlo Vamos Tienes que grabarlo bien, cabrón Ok Ok No manches, amigos Se la semó mi compa El clavado fue muy extremo ¿Estás bien, bro? No, nada más Como que se llegue de la tierra Está herido, güey Está herido, bro Bueno, amigos Ya le van a cortar el cabello a Luis Papi A la madre No, 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 no Eso va a ser el subido de Luis Papi, amigos Le van a cortar el cabello Van a hacerle un cambio de look Aquí en la selva Rápido y rapidón Antes de que se vaya la luz ¿Qué onda? ¿Quién es araña, güey? ¿Cuál, güey? Ya yo voy a andar ya, güey ¿Cuál araña, güey? Aquí está No manches, güey A ver, güey Esas arañas A ver, señálala Mira, estas arañas son peligrosas Son arañas que muerden Pero mira Justo en el pase está Está cabrón esta araña En el mero paso Donde vamos a pasar ahorita, güey No, madre Con cuidado, güey Con cuidado, güey Hay que tener cuidado en la selva, amigos No es cualquier cosa Ya viste Sconse, güey Él no conocía Ya viste que hay más pozos acá, güey Sí, de hecho Hay más por allá abajo Mira, ¿no te gustaría meterte a esa, güey? Con cascadas Sí Está chido, ¿no? Sí Porque mira, hay un montón de cascadas Que podemos disfrutar Sí Y más que nada Viviendo una vida Ya saben Saludable siempre Sí, güey Mira Un chingo de bosque En este lugar hay monos, amigos Porque queda cerca el zoológico Entonces se sueltan algunos monos Y a veces están en este hábitat Hay iguanas, yo creo, también, ¿no? Sí, güey Hay de todo Un día hay que venir a levantar basura Porque hay mucha Hay mucha basura, ¿verdad? Bastante Mira, ¿qué viene? Aquí te viene y no quiere llevarse su basura No sé por qué Come en pizza y lo dejan Come en sabrita y lo dejan Mételo a ese, güey, ahí en la bolsa Ese sí está chiquito Pero ya en lo demás Vamos a venir otros días Con unas bolsas grandes, güey Se pasan de lanza Pizza y lo dejan Pizza lo dejan Comen chorizos, lo comen todo Y lo peor que no solo acá, amigos También acá en la cascada Ahí, ahí dejan basura Allá también Entonces se asciendan hasta ahí Bien natural Toman sus fotos en Instagram Y ahí dejan su pedazo de basura ¿Sí o no, güey? Se sacan unas fotos en Instagram Bien chidas acá, güey Bien chido Y dejan basura, güey Mira Lo que hacen Esto no hagan Dejan cigarro Fumen, tomen Pero llévense su basura No es algo chino ¿Sí o no? Sí No es algo chino Mira, güey Pasa de lanza, güey No está haciendo favor Luis Papi De esos que dejaron su basura ahí Me va a querer más Porque él no lo consumió ¿Verdad? Sí, no Qué mal pedo de la gente Que venga a disfrutar, güey La naturaleza nos regala algo chido Y vienen a disfrutar, güey Y con eso le pagan Y con eso le pagan a la naturaleza Miren, amigos Lata de cerveza Mira, lata, güey Incluso hay colillas de estar, güey Toma, güey Sí, eso contamina mucho Un montón de basura, amigo Un día vamos a venir con muchos Vamos a juntar a muchos seguidores Vamos a juntar a muchos seguidores un día Para que levantemos todo esto, güey Porque no solo hay acá, güey Miren allá, güey También hasta allá, mira, güey Hasta allá, güey Hasta allá, güey Se pasan de lanza Necesitamos unas bolsas, pero grandes Sí Unas bolsas negras grandes Porque miren, este lugar Está bien chido Está bien chido Para que lo traten así de culero Sí, güey Miren estos caminos, amigos Solo TV Che Pasa estos caminos La neta Hay una cascada escondida ¿Dónde? Ahí, mira ¿Te das cuenta? Ah, hay una cascada Ahí, escondido ¿Y dónde es el camino, Luis Wapi? ¿Aquí? ¿Aquí? Acá es el camino, güey A ver, pasemos a espiar esa cascada Pasemos a espiar esa cascada, güey Vamos a ver cómo anda esa cascada, amigos Ahí va allá Vamos explorando No manches, está épico acá, amigos No mames Se ve épico Ey, aquí hay que venir a echar Nos un clavado un día Unos clavadetes Es la cascada escondida La cascada escondida La cascada escondida Hay una lata, ¿cómo ven? Hay una lata por allá, güey Mira, bueno, mami ¿Cómo ves eso, Luis Wapi? Está muy mal Deberían llevar la basura Aunque sea una bolsa como esta, ya Ya para que lo lleven y lo tiren Ahorita, así fácil Disfruten, llévenselo Aquí es la cascada escondida Vámonos, pues, bro Para la otra vamos a venir y Vamos a grabar un video chido ahí En el bosque, güey ¿Dónde? Es una cascada perdida en un bosque Sí, una cascada perdida en el bosque No me creí eso cuando me lo dijeron, eh Sí, güey Y mira, no, mami La verdad, sí me llevé la sorpresa Es la hábitat natural Pero hay que cuidarla, güey ¿Ya viste? La gente de la ciudad que viene Contamina Y más que nada Soy muy fanático de la naturaleza Ah, güey Ya andamos a punto de salir de este lugar, amigos Y seguimos pasando bosques Y seguimos pasando pozas Y pues ahí vamos Aquí es donde está más contaminado No manches Hasta jabón, güey Acá dejan hasta jabón Se pasan de lanzas Vienen hasta bañarse acá, güey Y no lo llevan sus cosas Esto está mal Está mal Y si luego les recomiendan un lugar chido Bien bonito Que nadie conocen Lo hacen esto Un basurero Ey, tú, güey Ese güey se cree hijo de Tarzán también, güey ¿Qué pedo? Es el lugar más bello Es el lugar más bello, dice Ese güey está en medio de la nada En medio de la nada Ahí viene No manches Estamos grabando todo, amigos De cómo entramos Y cómo salimos de este lugar Ya casi, ya casi Ya casi llegamos a la calle, amigos Y nos empezamos a despedir De toda esta naturaleza De toda esta fauna Ya nos empezamos a despedir, amigos Porque ya empezamos a llegar a las calles Donde empezamos al inicio del video Esta aventura está por terminar, amigos Dejen su like Suscríbanse a este canal Si no lo han hecho Háganlo Suscríbanse Para más aventuras Ni modos, amigos Este lugar está muy bonito Pero la gente anda dejando basura Pues ni modos La verdad Me pone muy triste esto Ya salimos A las calles Miren, amigos Dejamos toda esta naturaleza Nos despedimos Y nos vamos Ahí va Luis Papi ya Tira la basura Vamos Luis Papi Allá están los contenedores, bro Salimos a las calles ¿Cómo lo vieron esta aventura? ¿Chida? Pues la neta Me divertí un chingo aquí Se siente otra vibra Cortar cabello En medio del bosque Aquí de tu hostia Ah, güey Es que le cortamos su cabello A Luis Papi Le quedó chido A ver Así es Muéstranos tu corte Que te hizo el barbero, bro ¿Qué tal? Hicieron su corte Un burr face Quedó clean Le quedó chido A ver, date la vuelta Ah, güey Sí, sí, sí Le quedó chido el corte Y pues el barbero Se lo hizo en la selva Espero les haya gustado mucho Pero mucho este video Dejen su like Y suscríbanse al canal Si no lo han hecho Para más vlogs Para más videos Aquí con todos mis compas A ver A ver A ver Eh, amigos Así que ya se la saben Para más videos Más likes A mil vistas A mil vistas Una y mil veces Véanlo una y mil veces Y eso nos va a ayudar Demasiado, amigos Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye